Se hizo una investigación, una auditoría periodística, son datos oficiales, en donde resultó que en esos 10 años se asesinó una mujer joven cada 10 días. Pero en el 2010, cuando estaba la terrible violencia en nuestro estado, se llegó a asesinar una cada 16 horas. Actualmente, en este año, de acuerdo a las estadísticas, hay dos asesinadas por semana. O sea que, a pesar de que existen, existimos, hemos existido grupos, que hemos denunciado, que hemos exigido justicia, esta no llega todavía. Esperemos que nuestras autoridades actuales puedan realmente comprometerse para, por una parte, lograr el acceso a la justicia para los deudos de todas estas muchachas, encontrar a las que siguen desaparecidas y, pues, la reparación del daño de las que están muertas. Pero, sobre todo, que se definan políticas, presupuestos y personal sensibilizado para que realmente se vaya erradicando el problema del feminicidio en nuestra entidad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, yo considero...